Yo te recordaba, por la amiguita que va, sabía que Dios, que el bravo, me pasa. ¡Cómo viene, Catepe! Vuelta a la gente, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias Vanda con toda la próxima! ¡Gracias por la invitación! Al raison y retres ...enta la banda mentirosa Y, un especial ¡A toda la banda de calenté que está aquí presente! ¡Un duito de gamente! ¡Y ella lloraba! por la habitación de los años que pasaba y ella lloraba por la habitación y la habitación de los hijos se juntaba y no estaba muy feliz, no estaba muy tarde lo seguido es cuando llegamos, no estaba muy feliz y no estaba muy feliz, no estaba muy feliz y la habitación de los hijos se juntaba y las que nos atrociaban y ella lloraba por la habitación de los hijos se juntaba y ella lloraba por la habitación y ella lloraba por la habitación La tristeza es tu cuerpo, brinco, brinco, brinco Te voy a dar a mi fin Tu cuerpo, brinco, brinco, brinco Te voy a dar a mi fin ¡Gracias por ver! ¡A la próxima!